Ahora vamos a ir con la primera de las presentaciones virtuales de Laura Colombo Panorama más 20 años, arte y tecnologías digitales en Córdoba un proyecto en progreso del que nos vamos a dar algunos avances Este evento nos sirve de punto inicial para el proyecto que estamos realizando que es un repositorio, una base de datos que se aloca en la Universidad Nacional de Córdoba Un proyecto que es un repositorio digital alojado en los servidores de la Universidad Nacional de Córdoba que está pensado para recopilar producciones, eventos e investigaciones no solamente de la Universidad Nacional de Córdoba, sino de la provincia de Córdoba Es un sitio web que recopila investigaciones, producciones y eventos Es un... surgió a partir de un programa de subsidios institucionales y de TIA de Interés Regional 2020-2022 A partir de ahí se inicia el proyecto desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación que lamentablemente hoy no es el Ministerio y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba Esto va a ser de datos de producción de eventos e investigaciones sobre el arte con soporte en medios digitales está pensado en un periodo de 20 años tomando en cuenta estas jornadas que yo recién comentaba para pensar en que la Universidad cuente con un registro patrimonial desde estas artes, desde su emergencia hasta la fecha, digamos Esto pensando también en lo efímero que tiene que ver con la misma producción digital y en los registros web que tienen que ver con la temática que generalmente están volatilizados por el proceso de recuperación, catalogación y preservación En este momento estamos como en una primera etapa Este programa estuvo constituido a partir de tres proyectos de investigación de la Facultad de Artes con distintos tipos de tendencias de trabajo Uno particularmente de la Escuela de Música dirigida por Sergio Poblete de la Licenciatura del Departamento de Cine dirigido por Cristina Siragusa y del Departamento de Artes Visuales por la Dra. Daniel Offrey Estos tres proyectos abordan desde distintos lugares y particulares miradas estos objetos artísticos audiovisuales con multimedia, con soporte en medio digital y ponen en discusión justamente la digitalidad en este récord de temporal que yo les comentaba y el proyecto plantea o quisiera ser un medio de vinculación entre artistas digitales de la provincia de Córdoba del periodo local, nacional e internacional y a través de estos vínculos colaborativos profesionales ampliar justamente el campo de producción El proyecto Más 20 tiene como fin pensar en las producciones de obras audiovisuales digitales de Córdoba también estudiarlo como fenómeno y que pueda servir esto como para los nuevos diseños de software de generación de procesamiento multimedia o planteos o estrategias para instituciones educativas interesadas en estas problemáticas Dentro de todo este relevamiento que hemos estado realizando obviamente ha habido distintos puntos de discusión y definición en relación a la política de los derechos acerca de la información incluida particularmente porque lo que se propone no es que sirva solamente para visibilizar artistas que tienen relación con la casa de estudio sino que se está pensando de una manera más amplia teniendo en cuenta otras instituciones, personas que no específicamente han transitado por estos lugares y esto nos ha llevado a algunos tipos de problemáticas respecto a los derechos legales porque esto está alojado dentro de una base de datos de la universidad y bueno, se tuvo que charlar bastante respecto a qué es lo que se incluía, cómo se incluía y particularmente como es una investigación, terminamos pensando que no nos íbamos a ajustar a algunos términos sino que íbamos a tratar de hacer un relevamiento lo más amplio posible y que obviamente nos íbamos a basar también en lo interinstitucional con referentes de artes y la cultura local bueno, logramos hacer una primera convocatoria a partir de la relación con el centro de investigación de producción e investigación en artes y se lanzó de manera abierta y esto nos llevaba también como a pensar un poco esto de cómo nombrar lo que estábamos haciendo y nombrar las prácticas y ahí como hubo distintas discusiones en relación a obras, prácticas artísticas, producción artística y entre medio surgieron también esto de los activos digitales, como una novedad hoy podríamos hablar de otras cuestiones en relación a la inteligencia artificial pero nos quedamos por este momento con la idea de Ledmanlich relacionada a los objetos culturales mediales objetos culturales, o sea, vinculados a los procesos tecnológicos producidos en Córdoba o a partir de entramados realizativos o colaborativos con otras regiones del país y del mundo que esto nos permite tener una mirada bastante más amplia y pensar también en las formas mediales, en estos tipos de producciones, cómo, qué características o cómo las podríamos catalogar, que no era la idea, que no es nuestra idea porque entendemos que podemos nombrar ciertos objetos de alguna manera y que en realidad por ahí para los artistas no son nombrados de esa manera hay como una diferencia en cuanto a la lectura también esto nos implica un cerrar nuestra visión respecto de la misma producción esta es un scroll, digamos, sobre distintas partes de la página web este es el primer armado que tenemos también, bueno, las pruebas que estamos haciendo en relación a que sea responsive y cómo se ve en celulares y en distintos dispositivos cómo es su navegación, cómo están trabajando los filtros y las formas de búsqueda y más allá de esto, digamos, de cómo están las páginas producidas pensamos también en cómo cada producción artística tiene particularidades en lo conceptual, en el soporte de creación de las técnicas específicas con las que se trabaja, la materialidad, la cantidad de reproducciones de copia el espacio de exhibición, el recuerdo, el tipo de recuerdo que ya están utilizando algunos y algunos artistas como IPFS y particularidades legales como estos de los contratos de NFTs según el tipo de plataforma hay distintas obras, acá yo les voy a mostrar algunas que ya están relevadas y que estamos también pensándolas porque digamos cada vez que hemos relevado a un artista pensamos en relación a su producción, a cómo se ve, a cómo nosotros nos relacionamos desde la página web con sus lugares donde las vienen alojadas este es un video de Jorge Castro, tenemos varias producciones de él también pensamos bastante, hemos pensado bastante en relación a los diversos archivos digitales y las extensiones variadas que hemos recibido los medios y las técnicas con los soportes necesarios que se necesitan para que funcionen digo esto como múltiples proyectores, proyectores de 8mm, mixas de audio por ejemplo, múltiples, cuadro, cuadrifonía digamos algunos son archivos ejecutables en el lenguaje de programación y que para ser reproducidos utilizan obviamente se utilizan estos ejecutables y bueno, están programados en java, en web.br, html, open screen map los bueno, en este caso esta obra bueno, que está alojada también en plataforma es de Lucas Aguirre la anterior obra de Monica Capó, esta es de Lucas Aguirre y esto es una sotometría que realiza él, personas y luego la trabaja en realidad virtual de componer y pintar esto también, Rosana Fernández en relación también a los soportes las técnicas de soportes para poder poner en funcionamiento las obras este es el caso de Andrés Belfanti y hay varios artistas más que también necesitan distintos hardware para el funcionamiento como por ejemplo Arduino y en este caso la artista y hay como también una línea de artistas que trabajan en sustentabilidad y los que están más bien también en la virtualidad pensando por ejemplo en Andrés Zen que trabaja hasta generativo también están sus producciones alojadas en plataformas y pensando también en los LISER bueno esta es una imagen de Lucas Gutiérrez en Múteta Argentina en 2017 que tiene una parte de producción en Córdoba otra parte es ahí que se desarrolla en Carlin en este caso el diseñador industrial también pensamos bastante en esto de una zona difusa una zona difusa entre el arte y el diseño donde artistas muchas veces trabajan como diseñadores y muchos diseñadores tienen nuevas estrategias en relación a las obras a pensar las estrategias para para los lenguajes y en este caso también para poder tener acceso a su trabajo necesitan dispositivos móviles con acceso a Google Play para que funcione y bueno algo que me parece súper interesante es todo lo que tiene que ver con el relevamiento de investigaciones que nosotros hemos como empezado a revisar texto y a tratar de de pensar en todo lo que ya no estaba alojado en el repositorio MAPA que es de la de la Facultad de Artes y empezar a buscar todos estos textos y agruparlos que nos parecen importantes con ponencias trabajos finales proyectos de investigación artículos que hablan no solamente de Córdoba capital la provincia sino también de la relación de con distintos lugares de distintas provincias para poder entender el marco en que están los y las artistas y los eventos porque nos parece que es importante esto de que hay un contexto situado que se puede marcar desde distintos puntos y esto llevamos a las conclusiones a partir de algunas investigaciones que pudimos leer donde por ejemplo el Seminario de Composición con Nuevas Tecnologías o interactivos tanto en Córdoba como en Buenos Aires como ha permitido que algunos más que los y las artistas puedan crecer en cuanto a sus poéticas y a la creación técnica ¿no? generan crecimiento en sus prácticas o los eventos como la Autodipital o VideoFest Mediafora Mundo Mix que también permiten como las prácticas en relación a por ejemplo las las todo lo que tiene que ver con video instalaciones permiten experimentaciones también o han permitido ¿no? y esto ha generado como grupos de artistas que surgen a partir de esos contextos ¿no? una de las cosas importantes que nosotros pensamos a futuro es en esto de la preservación de las obras que lo requieran y conformando así conformando así una archivística que va a quedar justamente en el arte en Beria Lab que es un espacio que se está creando teniendo en cuenta obviamente las particularidades detalladas por los artistas y pensando también en sus prácticas y en las tecnologías que ellos están utilizando bien el equipo de trabajo mi trabajo específicamente es el de coordinación general curaduría de contenidos de datos y estructuras de la PAC NAWAT y bueno los colaboradores son distintas áreas o de la Universidad Nacional de Córdoba como MAPA la Secretaría de Informática del Campus Virtual y bueno este es el proyecto más realista y pueden ver hasta ahora lo que nosotros hemos empezado y iniciado carga en digitalartes.unc.edu bueno muchas gracias ya a x x x x x